Oye, sus comienzos fueron en el año 1996 Una de las pioneras en esto del hip hop femenino Formaron el grupo Las Musas en Concepción Que fue el primer grupo femenino de acá de Concepción Para mí es un honor Hoy en día se encuentra trabajando en su tercer disco Y hoy se presenta junto a V.J. Seas, Larriga Mota, Nicolás y Chamblas Dejo en este escenario a mi hermana, Poetiza ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Mano arriba, mano arriba, mano arriba Pese concesión a tus parlantes Te traigo rastureño Cumpliendo nuestro sueño Con esmero, con empeño Fue pista en la escena A ver, ¿qué me para? ¿Qué me calla? ¿Qué me dispara? No querían ver mujeres en la escena Demostramos con el tiempo Que rompemos las cadenas Me la puedo y porque quiero ir Mi tema suele ser Porque tengo más cojones Por ser rapera Ahora vengo con más fuerza Ahora dime que no es buena Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién aporta la cultura Pongo corazón en la escritura La pista en mi armadura Con el tiempo me siento segura Estoy perdura, con el tiempo durará Como dice Laguna Si quieres escuchar rap del sur 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 Les voy a presentar a mi equipo Acá en la sesión DJ C hace los platos Un fuerte ruido En la segunda Los acompaño por primera vez Nicolás Ruido, ruido, ruido Poetiza, ruido, 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 ru A todos los que sienten la música, quiero que nos acompañen en el coro, que ustedes Un poquito de su voz, un poquito de su voz, dice, la música, la música, la música, la La música, 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 siempre la música, me buscan, me encuentras, me atrapas, me vuelves en tu nota, me vuelves loca cuando tú me tocas, me miras, me escuchas, me inspiras, tú estás y yo te siento, eres mi complemento cuando te llevo dentro, me paro al centro de macho y diestro, puedo hacer esto mucho mejor que lo maestro, cuando tú me guías, salgo de la rutina, inspiras tú mis rimas Pienso en mí, como yo pienso en ti, contigo nací, contigo crecí, soy así, un en sí, es así, estoy aquí Dando lo que sé, me encontré con doble H, así como se hace, se nace, el H de ideas No importa quién la lleva, contigo donde sea, cuando sea, contigo algo se crea La música, la música, la música, siente la música La música, la música ¿Cómo dice mi gente? La música, la música La música, la música Siente la música Para todos los que piensan Que no hay salida, hay problema de la vida Siempre hay una solución Y lo más importante es confiar en uno mismo Y creer en sus propias capacidades Así como también su hermosa crew Que estamos entregando con mucho amor Para ustedes Confía en mí, en lo que puedo dar Confía en ti, en lo que puedo dar Confía en mí, confía en ti Sigue tu camino, mi destatla No compito, porque eso no es lo mío La pena, la tristeza, las desecho a un río Por eso yo me río Confía en mí, en lo que puedo dar Confía en mí, en lo que puedo dar Hasta donde llegar Conozco mi camino, sé que va contigo Sé cuando perder, sé cuando Sé que me estás tomando La verdad de la tristeza, las desecho a un río